Este proyecto inicia porque teníamos una amiga despechada y a partir de ahí nos surge la idea de cómo ayudar a las personas que se encuentran despechadas con una decepción amorosa o una situación sentimental difícil. Yo me siento muy orgullosa de habernos ganado este premio tan importante, me siento además feliz porque los sueños como que se hacen realidad. Gracias a haber ganado este premio nos han dado una certificación internacional, yo escogí gestión de proyectos y la escogí porque va acorde con el proyecto para tener una herramienta más para desarrollar y estructurar mejor este proyecto y sacarlo adelante. Yo elegí la certificación de gestión comercial y relación con el cliente porque en el medio que yo me encuentro es netamente comercial y considero que podría ayudarme mucho para mi proyecto. A todos los estudiantes de la universidad y a quien quiera vincularse con nuestro proyecto pues están completamente y cordialmente invitados.